Tenemos un partido mañana muy bonito para jugar en un estadio muy bueno, es la Champions, sabemos la situación y nosotros vamos a intentar ganar. Sería un buen paso al frente, conseguir una victoria, conseguir los tres puntos aquí para buscar un poco esa tranquilidad dentro de la Champions y asumir ya el siguiente partido en casa con nuestra afición de otra manera. Lo que puede pasar mañana no va a cambiar nada, va a quedar muchos partidos y hasta el final nosotros lo vamos a intentar. Primero, con el partido mañana, ganar los tres puntos porque estamos aquí para eso. Reivindicarnos con un buen partido, vuelve la Champions y después también del último resultado en Champions pues hay que ganar sí o sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!